Hoy preparamos un delicioso Bolivian Smash. En una coctelera servimos el hielo. Dosificamos todos los ingredientes. Servimos 2 onzas de zingani, 1 onza de jarabe simple, azúcar y agua partes iguales. Y 1 onza y media de zumo de limón. Añadimos hojas de albahaca fresca y batimos. Si no tienen una coctelera o shaker en casa, pueden sustituirlo por un tupper hermético. En un vaso balón de 7 onzas colamos el contenido del shaker y decoramos con hojas de albahaca y una rodaja de limón. Si yo lo hice, tú también puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!